Bienvenidos de vuelta a todos. Ahora vamos a dar comienzo al último tercio de nuestra sesión de hoy. De la necesidad y el deseo de estar vinculados. Vamos a hablar de la relación entre el patriarcado y el capitalismo. Por una parte vamos a abordar algunos de los temas y de las perspectivas que ya hemos escuchado a lo largo del día de hoy sobre el capitalismo. Verlo desde una perspectiva feminista, pero también vamos a hablar de posiciones feministas y exigencias feministas por un futuro más justo. Es decir que vamos a complicar todavía un poquito más las cosas esta tarde. Soy Uta Ropert, soy socióloga en la Universidad de Frankfurt y allí me ocupo de la perspectiva feminista y las políticas de las relaciones sur-sur, sur-norte y las relaciones mundiales. Y desde hace muchos años coopero de distintas maneras y en distintos formatos con médico internacional. Estar aquí hoy es todo un privilegio porque estoy rodeada de verdaderas personas y esto es un lujo. Rita Segato, que es la que va a dar la charla, es una persona que yo admiro mucho y por lo tanto es un gran honor poder anunciar su charla y también el debate que vamos a celebrar a continuación. Rita es una de las intelectuales más importantes de América Latina, como tal tiene una relación estrecha con los movimientos de emancipación y feminismo en América Latina. Y su voz tiene un gran peso en los discursos públicos, participa en el debate público sobre el impacto de los movimientos masivos en América del Sur. El colectivo chileno, la tesis, con su obra El violador eres tú, por ejemplo, hace referencia a sus trabajos. A nivel científico, Rita Segato ha trabajado durante décadas como profesora catedrática de antropología, sobre todo en Brasil. Centrándose sobre todo en el vínculo entre la violencia sexista, el racismo y el colonialismo. Tiene una larga lista de publicaciones, por ejemplo, muchos libros publicados también. libros que tratan de género y violencia, de la lucha contra las mujeres y de la descolonización del pensamiento analítico y las universidades. Una de sus últimas obras, del año 2018, se publicará en mayo en Alemania bajo el título en contra de la violencia, de la crueldad. Se llama en español la contrapedagogía de la crueldad. A partir de mayo estará disponible en Alemania, como decía. El subtítulo reza por un camino descolonizado y feminista y ella critica la violencia de la supresión y muestra caminos para el futuro. Nos interesa muchísimo escuchar sus pensamientos más actuales que ahora nos va a presentar. Bueno, buenos días o buenas tardes a todo el mundo. Y no es lo que acostumbro, pero he preparado un texto para leer que se llama en inglés, solo el título, The Risk of the Unreal, o sea, el riesgo de lo irreal. Cuenta David Leonhardt en el New York Times de ayer, 12 de febrero de 2021, que la Universidad de Berkeley tomó medidas más severas de control de posibles contagios con COVID, prohibiendo el ejercicio físico al aire libre, inclusive con barbijo, y justificándolo con la siguiente frase, The Risk is Real. Pretendo analizar ese enunciado, The Risk is Real, y la necesidad de esa afirmación, una clásica denegación freudiana. Es necesario pronunciar con énfasis que The Risk is Real, porque, y la evidencia está en la frase y en el énfasis, para muchos, The Risk is Unreal. La frase presume lo que justamente yo quería examinar en esta conferencia, la estúpida descreencia en la muerte que afecta a la mentalidad de nuestro tiempo. Características de la pandemia. La pandemia que nos afecta y sacude nuestras creencias y la formación ideológica que ha formateado nuestra psique y nuestra cognición, se diferencia de las pandemias anteriores porque combina dos características. El contagio no es sonificado. La pandemia es universal en el sentido de poner de manifiesto que todos somos vulnerables, que la amenaza es generalizada. Y claro que las fortunas nacionales compran vacunas y las fortunas personales la posibilidad de aislarse y la calidad y los insumos para el tratamiento de la enfermedad. Pero aún así, esta pandemia se distingue porque su foco no ha afectado prioritariamente a una región como, por ejemplo, el ébola o la malaria, ni un colectivo particular como el HIV-AIDS. La nación más poderosa ha sido la más castigada, ya sabemos por qué, pero no es el tema de lo que quiero enfatizar. El continente más rico, Europa, y democrático, en términos de salud pública, ha sufrido grandes pérdidas de vidas. Figuras de fama, poder, fortuna y prestigio fueron castigadas, algunas sin retorno. Y la pandemia mostró que las fronteras políticas no son fronteras biológicas. Y lo seguirá mostrando, a pesar de lo que se ha llamado apartheid de la vacuna. Pues en las naciones desprovistas de vacunas, el virus irá mutando por caminos exteriores a los espacios cuidados y protegidos. Y podrá retornar. Mientras tanto, al mismo tiempo, ocurre esta pandemia en una época en que lo que en otra parte es llamado neurosis de control del occidente, había llegado al paroxismo, desrespeto al tiempo, descreencia en la naturaleza histórica de todo lo que existe, extremismo cartesiano, creencia en que así como la cabeza se encuentra fuera de la red extensa, el ser humano se encuentra fuera de su nicho ambiental y desde ese afuera puede ejercer un control definitivo sobre la historia de todo lo viviente y por lo tanto sobre la vida. La pandemia le ocurre a un ser humano hoy, a diferencia de las anteriores, que está expatriado de la vida, en un exilio autoinfligido del curso inevitablemente errático de todo lo que es vital. Supone así que cancela toda indeterminación y toda incerteza. La combinación de estas dos características del evento pandémico contemporáneo desestabilizan las creencias de la época. Son parte del gran escáner que bajo la forma de una pandemia sobrevuela el mundo mostrando su estructura oculta, su esqueleto. Algo así como una irrupción de lo real, corroyendo la fantasía de omnipotencia propia del capitalismo apocalíptico final de nuestro tiempo. Podría todo esto llevar a un reseteo, a una reinicialización, pero tenemos el antídoto, el freno a esa posible capacidad transformadora dentro del propio... Y lo tenemos, ese antídoto, ese freno a la capacidad revolucionaria de la pandemia, lo tenemos dentro del propio sistema. La fatal descreencia en que morimos. Algunos aspectos de la propia pandemia alimentan la distancia y descompromiso con la transición propia de la decadencia de la vida. El contacto que tenemos con esa experiencia es televisivo, mediático, telemático. A diferencia de todas las epidemias anteriores, no vemos morir ni vemos la muerte y ni esa muerte es apta para ser representada en la plástica, no es pictórica, no rinde en la estatuaria. El proceso de morir no está expuesto ni registrado en pinturas que atravesarán el tiempo como ha sucedido con las pestes clásicas del pasado. No vemos la muerte llegar en los cuerpos sufrientes, manchados, llagados, ni nuestra mirada se posa en los cadáveres desfigurados por el dolor y la enfermedad. Solo vemos a sépticas instalaciones hospitalarias y a los enfermos conectados a máquinas cercados de mamparas plásticas. Distancia. Y como mucho vemos ataúdes y ya sus cruces en los cementerios. También nos afecta en una época en que la virtualidad se ha apoderado de la comunicación e inclusive se vale exclusivamente de ella para que muchos y muchas podamos trabajar. La virtualidad se hace imperativa. Hace 25 años ya, en 1995, cuando recién se inventaban lo que en aquella época se llamó chat rooms, dediqué algunos meses a observar la conversación en ellos sobre un tema aparentemente inocente, la religión. Y concluí que la virtualidad tendría un efecto deleterio en la sociabilidad. Las interacciones que acompañé en ese periodo temprano de la virtualidad revelaron el carácter omnipotente del sujeto contemporáneo, usuario del internet y su telescopía. En mi análisis, la posibilidad de hacer de cuenta que el cuerpo puede ser inventado discursivamente en el ambiente cibernético da origen a un sentimiento de omnipotencia y multiplica la agresividad de los sujetos. Este síntoma contemporáneo, concluyo en aquel texto, resulta de la pretensión de los interlocutores del ciberespacio de dialogar como si el cuerpo no existiera de verdad. Aparece aquí una especificidad del sujeto contemporáneo occidental afín a cierto tipo de tecnologías tanto de comunicación como délicas que promueven o facilitan un posicionamiento tal de los sujetos que éstos pueden simular no sentir los límites impuestos por la materialidad de los cuerpos propios y ajenos. Eso se debe a que el cuerpo es el primer otro la primera experiencia del límite la primera escena de la incompletud y de la falta. Cuando este límite es forcluido y esta forclusión es potencializada por un dispositivo tecnológico todas las otras formas de alteridad dejan de constituir el límite que el sujeto necesita para calificarse literalmente como un sujeto social. Estamos frente a una realidad regresiva consecuencia de la fantasía narcisista de completud y de la negativa a reconocerse castrado limitado por la materialidad índice mismo de la finitud. Un cuerpo que no existe más que como fantasía como cosa creada por un ego omnipotente hipertrofiado no puede ser pensado como un cuerpo mortal. Nos aproximamos entonces a otra dimensión del presente a la que me he referido como pedagogía de la crueldad. Esta idea mal leída por muchos como simplemente la multiplicación de la violencia contra las mujeres o como la omnipresencia hoy de escenas de crueldad tiene un fundamento diferente y más preciso. y sobre todo tiene una historia la historia del continente que se presentó como territorio apropiable ante la mirada codiciosa del conquistador. El mundo cosa emerge allí objeto de usurpación y acopio y la pedagogía de la crueldad no es sino toda acción que entrena y acostumbra a transformar la vida en cosa a percibir la vida como cosa y a tratar la vida como cosa la cosa cuerpo la cosa naturaleza. El mundo se aprende así como adueñable en un tránsito progresivo hacia un presente en el cual hablar de desigualdad es poco porque de lo que se trata es de dueñidad. En otras palabras la pedagogía de la crueldad es la que modela la subjetividad para atraparla en una estructura de personalidad psicopática es decir de bajísima capacidad vincular ya que no nos vinculamos con cosas a no ser como prótesis del yo en una relación proteica y narcísica autoconfirmatoria. El modelado psicopático de la sensibilidad constituye la personalidad modal de nuestro tiempo por su funcionalidad al proyecto histórico del capital en su fase contemporánea. Por eso es posible decir que la pedagogía de la crueldad es aquella que nos programa para reducir el umbral de sensibilidad al sufrimiento ajeno. Las cosas no sufren no mueren obsolescen las cosas son para apropiarlas usarlas consumirlas dejando solo restos despojos que no son los cadáveres honrados en los rituales funerarios sino sobras de esa consumición abandonadas en los basurales. El síntoma más preciso de ese efecto de programación de la personalidad por la pedagogía de la crueldad es su efecto sobre la vida de las mujeres y los niños y niñas. La violación la pedofilia el manoseo de los cuerpos la exploración perversa de los límites Ciudad Juárez Ayotzinapa y los feminicidios que aumentan por todo nuestro continente de conquista y cosificación. No es muerte es simplemente apropiación y consumo. En un mundo escindido entre dos grandes proyectos históricos en dirección a dos metas opuestas de satisfacción el proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico de los vínculos. El proyecto histórico de las cosas va realizando la leyenda del rey Midas recorre los paisajes haciéndolos tornarse inertes hasta volver inerte al sujeto que los mira. Todo es oro todo es cosa hasta no restar vida alguna. El proyecto histórico de los vínculos va reatando comunalidad. La vida contemporánea es anfibia no podemos negarlo. Transitamos cada día por los dos caminos pero en última instancia cae la guillotina y uno u otro vence pues son incompatibles y se dirigen a destinos distantes entre sí. Los pueblos con arraigo local y comunal conocen bien esta diferencia y gastan cosas para preservar sus vínculos. La fiesta el ritual por ejemplo. las sociedades de masa gastan vínculos para hacerse de cosas. En el mundo cosa la muerte no existe. No se cree en la muerte porque para creer en la muerte es necesario antes haber creído en la vida. Algunos ejemplos que me permitieron percibir el efecto en mi generación de la progresiva exposición a la pedagogía de la crueldad. La película La naranja mecánica de la que ya he hablado con sorpresa en otros lugares. Cuando fue estrenada y vista como el film más cruel de todos los tiempos basada en la novela de Anthony Burgess que él escribió inspirado por la violación colectiva de su mujer embarazada por soldados norteamericanos en Londres durante la Segunda Guerra Mundial fue también la película más censurada de la historia del cine inclusive en Inglaterra mismo donde se escribió la novela y se firmó la película. Hoy como su propio protagonista y el actor británico Malcolm McDowell ha dicho en una entrevista es apenas algo próximo a una comedia. ¿Qué pasó en el tiempo intermedio? ¿Qué nos sucedió? ¿Por qué y cómo y por qué caminos nuestra sensibilidad se encalleció en 40 años de manera a ya no sentir como tan insoportable lo que la película exhibe? El otro tema que me inspira siempre para pensar en esto es la biografía de Chelsea Elizabeth Manning nacida Bradley Edward Manning en Oklahoma en 1987 esa biografía nos ofrece algunas claves para entender lo que entorpece la percepción de la finitud en nosotros y en los otros en una entrevista publicada en el New York Times Manning cuenta que desde muy joven percibió que había en él una diferencia indefinible con relación a los otros jóvenes aún así o quizás por eso mismo y en procura de una normalidad decide entrar a la vida militar y hacerse soldado siguiendo los pasos de su padre su padre retirado del servicio de las fuerzas armadas de los Estados Unidos tenía ahora un taller de reparo de computadores en el que Manning pasó su infancia y adolescencia ocupado la mayor parte de su tiempo en videojuegos el relato de Manning al periodista del New York Times enfatiza su adicción a los videojuegos durante un largo periodo de su vida y el propio encuentro entre el entrevistador y entrevistado en 2017 a ocho días de su salida después de su salida de la cárcel después de permanecer en aislamiento durante siete años se da frente a una consola del Xbox One un juego como al ingresar al ejército Manning dice había ya desarrollado talento y habilidad para la informática le dan la tarea de archivar imágenes de las invasiones de Irak y Afganistán más tarde es trasladado a terreno en Irak y allí continúa su trabajo de archivista hasta que un día mientras era transportado de una base a otra en la ruta por primera vez presencia un enfrentamiento real eso lo sorprende y lo impresiona solo en ese momento solo al ver un cuerpo caer por primera vez en mi vida le dice al periodista caí en la cuenta de que se trataba de personas y de que eran personas las que morían en ese momento dejé de ver archivos y empecé a ver personas esa frase me causó a mí Rita Segato un enorme impacto y me emocionó intensamente estamos frente a un verdadero pasaje de conversión de Manning su primera conversión antes como efecto de su adicción a los videojuegos y su sujeción a la pedagogía de la crueldad que ellos despliegan su programación de empática y psicopática para Manning la vida era virtual bidimensional cibernética abre entonces sus ojos a la vida humana y más tarde envía a Julian Assange el mayor paquete de información confidencial extraído de la inteligencia norteamericana la mayor migración de información confidencial de Assange provino de Manning quien fue condenada entonces a reclusión en aislamiento en una cárcel de máxima seguridad una de las últimas medidas de Obama fue indultarlo cuando recupera la libertad en ese momento ya lo hace transformada por lo que interpreto como su segunda conversión sale convertida en mujer un camino de conversión a la sensibilidad y a la feminidad creo que esa historia reúne los temas del presente y la figura de Manning encierra el misterio de la programación y de la desprogramación o mejor de la desprogramación como conversión o será Manning un nombre hermético para el proceso de volverse mal volverse gente pedagogía de la crueldad y mandato de masculinidad la pedagogía de la crueldad como programa de desensitización ante la vida hasta que lo vital en los cuerpos en el paisaje en lo que nos rodea en el medio ambiente que habitamos se transforma en objeto inerte manipulable a gusto y sin restricciones sin el límite que podría ofrecer una subjetividad viva y resistente antagónica dotada de otras pulsiones en dirección a un destino diferente al que le asignamos es también la metodología cruel en el modelado de los varones para el cumplimiento del mandato de masculinidad como mandato de dueñidad de adueñamiento el paradigma que permite observar en detalle el procedimiento es la formación de los efectivos de las fuerzas de seguridad estatales y hoy también privadas dos ejemplos el entrenamiento de la policía federal en Argentina según el relato de Miguel Robles un alto mando de la oficialidad mediante el método del can compañero un perrito que convive con el joven en formación durante un año como su amigo de acompañante hasta que el nuevo policía al titularse es obligado a asesinarlo me pregunto si esto puede ser verdad pero aunque no lo sea revela una imaginación siniestra inhumana y perversa el otro es el trauma narrado por el gran economista ecuatoriano Alberto Acosta presidente de la asamblea constitucional de Montecristi destacado ecologista Alberto relata no sé un poco de humor amargo que cuando se educaba en la academia militar de su país los jóvenes eran obligados a comer una cebolla cruda en ayunas cada mañana ser torturado para torturar ver la proximidad de la muerte para matar soportar el propio sufrimiento físico y moral para cosificarse alienarse del propio cuerpo y de su sensibilidad para poder cosificar al otro la muerte livianamente negada en los seriados de gran audiencia y tenemos tres casos los voy a mencionar muy rápidamente porque no los he visto con detenimiento pero este dato me fue informado en The Game of Thrones el evento televisivo más caro y de mayor audiencia de todos los tiempos de la televisión uno de los personajes centrales Jon Snow en mitad de la historia muere y en la siguiente temporada resucita o sea no hay muerte en las películas de superhéroes de Marvel el villano aniquila la mitad de los seres vivientes se muere la mitad de la población humana y no humana del planeta y en la conclusión de la saga los superhéroes logran que toda la población muerta y entre ellos algunos superhéroes también regresen todos vivos en realidad no habían sido muertos sino blipped out o sea borrados y pueden retornar de nuevo la muerte no existe en la guerra de las estrellas la muerte bidimensional no existe en la guerra en las estrellas la princesa Lea regresa en el último episodio el novel ese sí lo veo yo así como también el emperador Palpatine gran villano que retorna sin explicación por necesidad de la trama y retornamos así finalmente a la pandemia y su conexión con la descreencia de la muerte la pandemia deja al descubierto la medida en que no es posible reducir toda la comunicación al registro puramente verbal y bidimensional pensamos que nos comunicamos porque hablamos pero en la vida compartida por videoconferencia la imagen es una proyección en un plano bidimensional y lo central es el discurso lo verbal a su vez filtrado por la tecnología del audio de nuestros computadores percibimos entonces que no es el mero hablar ni la imagen bidimensionalizada lo que nos comunica hay algo que falta emerge una pulsión que no conocíamos la pulsión de co-corporalidad de co-presencia simplemente un estar con los otros ahora nos hace falta aflora como una pulsión de multitud irracional y suicida y al mismo tiempo paradójicamente reaccionaria conservadora y fascista no obedecemos al llamado sensato por la custodia del cuerpo y su preservación como cuerpo vivo quizás porque ese cuerpo no nos convence de estar realmente vivo sentimos un intenso deseo de perdernos entre el mar de gente precisamente para sentirnos vivos cuando el grado de control sobre los cuerpos ha alcanzado la reducción extrema de su vivencia de vitalidad la vida cosa nos impide acceder y acatar la razón solidaria la ética altruista y finalmente una coda el reseteo que falta elaborar un poco más la vitalidad del feminismo latinoamericano en su irrupción ha resucitado hoy el cuerpo vivo en movimiento lo ha traído libre y suelto a las calles bello en cualquier formato libertado de la bidimensionalidad que exige una belleza bidimensional cuerpo afectivo próximo cálido festivo y vincular en estado de libertad irreductible esta irrupción callejera en días de pandemia con barbijo enmascarada muestra sin negarla ni abstenerse del pacto altruista la dialéctica propia de la estructura trágica de la vida expuesta a la muerte porque es vida y he terminado no cuando se 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 bien si se d hermano Gracias por ver el video.